El Comité de la UNESCO, con el paso de los años, ha aumentado exponencialmente nuevos sitios y lugares a la lista de Patrimonio de la Humanidad, mediante el Organismo de las Naciones Unidas. Con la intención de proteger, catalogar y divulgar sitios de importancia cultural o natural, se deja una herencia a las futuras generaciones. El país que tiene más espacios declarados Patrimonio de la Humanidad es Italia, con 58 sitios. Esta nación contiene las obras más delicadas y hermosas hechas por el hombre, mencionando sus épocas más gloriosas, desde el Antiguo Imperio Romano hasta los siglos XIV y XV con el Renacimiento. Solamente con su centro histórico, Roma, acumula un total de 13 lugares en esta prescripción salista.